El próximo 3 de septiembre es el gran estreno de Like, La Leyenda, una producción juvenil comandada por el productor Pedro Damián, donde conoceremos historias de chicos de diferentes nacionalidades, temas de inclusión, amistad y sobre todo la importancia del amor. Y les damos la bienvenida a Pedro Damián y parte del elenco de Like. ¡Bienvenidos! ¡Ay, me damos la bienvenida al favorado Pedro Damián, que tanto amo! ¡Ay, sí, yo estoy recordando viejos tiempos! Macarena García Hermosa y Carlos Zahid, bienvenidos de Like. Y bueno, ¿Like la leyenda? Like la leyenda, sí. Ok, cuéntanos por favor, porque están en las semanas del estreno. Sí, a septiembre 10. Septiembre 10. Pero lo que vinimos es aquí a mostrarle a la audiencia los primeros promocionales que no se han visto en ningún lado y es aquí una primicia para el programa de hoy. ¡Ay, qué gusto! Dijimos que es importante. A ver, pues vamos a verlo, por favor. Aunque estemos atrapados en otra realidad, siempre buscamos un like. Siga Antonia en Like. Septiembre 10, 6.30 de la tarde. Aunque estemos atrapados en otra realidad, siempre buscamos un like. Siga Ulises en Like. Septiembre 10, 6.30 de la tarde. Aunque estemos atrapados en otra realidad Siempre buscamos un like Sigue Emilia en Like Septiembre 10, 6.30 de la tarde ¡Santo Dios! ¡Fuerte, verdad! Y así la realidad, ahora sí que Aquí es ficción, pero la realidad supera la ficción Así es Eso es lo más cercano a la realidad que has hecho, ¿cierto, Pedro? Así es, y explícanos por qué es esto de este... ¿Por qué lo hacemos? Porque creo que se escucha muy claro Que decimos que aunque estamos atrapados en otra realidad Buscamos un like Y se alcanza a ver que es como un post En una red social Y vivimos en otra realidad completamente diferente Pero pues mostramos lo que nos conviene Para conseguir un like ¡Qué fuerte, ¿no? Y el aprendizaje y lo que le va a servir a tantas chavitas Tantos chavitos que hacen lo que sea En realidad por un like ¿Cuánta gente se quita la ropa Y se quita hasta las emociones y los sentimientos Para tener un like? ¿Qué tan importante es eso? Uf, pues esta edad es como un reflejo O sea, por eso yo creo que la adolescencia Se va a reflejar mucho con like Porque se va a ver en pantalla Entonces... Es fuerte Viste el tema de la Antonia ahí Enseñando las botas súper bonitas Y a fin de cuentas abres la cámara Y es una chica que a lo mejor se puso una borrachera Está el alcohol tirado por ahí, no sé qué Y el otro está en la cárcel Y la otra tiene una hija ¿Es una historia que debemos de ver los papás con los hijos? Sí, sí, es bien importante Porque vas a poder dialogar Y vas a poder entrar en conversación De temas que te afectan De temas que te van a hacer sentir Y vamos a descubrir lo que está atrás de las redes sociales Es una realidad Y entonces se busca generar una conciencia en todos, ¿no? Sí De pronto hemos dejado de vivir con los de aquí Para estar con los de allá Con los de allá Y de una manera virtual Y de una manera no real Además Qué fuerte, ¿eh? Sí Qué padre, Pedro Sí, está bien padre Oigan, y aparte son unos hermosos A ti te hemos visto desde chiquitita, ¿no? Sí O sea, de verdad que bueno Les deseamos todo el éxito, chicos Inviten al público para que no se pierdan like Y seguramente los tendremos aquí Ya previo al estreno Con por... Muchas gracias Nada más quiero anotar una cosa Que creo que es bien importante Después del programa Tenemos lo que se llama El fuera del show Donde vamos a tener En redes sociales Toda una comunicación Que tiene que ver con los problemas Que estamos tratando en la semana Si es el bullying Si es el embarazo prematuro Con especialistas Con casos reales Con los chicos participando Y ese blog Lo lleva Christian Charles Qué padre Bueno, pues inviten a la gente Noticias ¿De qué damos qué? Noticias para ustedes En septiembre 10 Septiembre 10 Ahí estaremos, chicos Muchas gracias Muchas gracias Con... ¿Cómo? ¿Pol? ¿Entrenando a Pol así? ¿Qué? Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura Quiero que me bailes Como solo tú sabes Mueve aquí, es Canta hazır T chemicals